La aplicación Foros Imperiales ilustra las estructuras del Foro de Augusto y del Foro de Trajano y permite ver sus transformaciones en cuatro momentos históricos, como se presentaban en el año 125 d.C., en el esplendor del Imperio Romano en 1450, en 1750 y para finalizar en 1815. Según Fontana, arqueólogo autor del proyecto 3D Rome, se trata de un instrumento realizado con lenguaje divulgativo y basado en los estudios científicos relacionados con el área de los foros imperiales. La aplicación Foros Imperiales, disponible en español, es un producto para tablets y teléfonos móviles con sistema operativo iOS. La aplicación será presentada este 21 de septiembre en un encuentro patrocinado por la Embajada de Italia en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.